Primera sangre. Primera sangre. Primera sangre. Primera sangre. Primera sangre. No me quedo con nada. Como que por un tiempo. Porque pues de eso trata. Estar buscando, buscando y buscando más nivel de lo que tú quieres obtener. Yo lo único que hago es estar cambiando mis opciones. Así que bueno. En los comentarios en el video de ayer. Unos players están preguntando si se puede tener una sensibilidad de iPhone. En el Huawei. Claro que se puede obtener una sensibilidad de iPhone. E igual se puede obtener una sensibilidad de PC. Claro. Pero tienes que moldearlo tú mismo. Es llegado a un contexto de que cada opción que tú vas poniendo. Tiene cada funcionalidad lo que viene siendo en el juego. Pero no solo en el juego sino en tu dispositivo. Cuando tú le pones esas opciones. Esas opciones se quedan. Se quedan dentro de tu teléfono. Y lo que manejan en cada opción del teléfono. Pues tiene un afectamiento muy leve. Pero pues esto es cuando vayas a jugar nomás. Te recomiendo. Cada vez que vayas a jugar. Actívalo. Y cuando dejes de jugar. Desactívalo. Para que no tengas ningún problema en tu teléfono. Si vas a decir que el EPI daña tu pantalla. No. No te va a dañar tu pantalla. Ni nada de eso. Estas son puras mentiras. Y puros rumores. Así que bueno. Vamos con las opciones. Créanme que. Pues. Ve esos comentarios en el video de ayer. De que no importa si los videos son largos. Ustedes lo van a ver. Muchísimas gracias. Me voy a intentar esforzar. Así que. Me despido gente. Si están interesados. Si vuelven a comprar una configuración. Me pueden mandar mensaje en mi Instagram. Y yo. Pues ahí les voy a pasar un Discord. Para que me compartan pantalla. Y yo les voy a decir que tienen que hacer. Ahí con el dispositivo de Huawei. Que ustedes tengan. No está caro. Muy barato. Son 10. 15 minutos de mi tiempo. Que les voy a dedicar. O posiblemente sean 10. Como se llama. Vendiéndoles. Y configurándoles. Configurándoles sus Huawei. Siguiendo los pasos. Que les voy a decir. Yo me voy. Yo les voy a dejar. O sea. Me voy a salir del Discord. Hasta que ustedes peguen todo rojo. Con las armas que ustedes quieran. Así que bueno gente. Ya les dejo las opciones. Mucho bla bla bla. Mucha promo. Y todo el rollo. Nos vemos hasta la próxima. Si quieren un PP. Bueno. Pueden mandar mensaje en Instagram. Con mucho gusto se los acepto. Si tengo tiempo. Lo jugamos. Si no tengo tiempo. Pues no lo podemos jugar. Ya. Ya. Vamos directo a las opciones. Bueno. Mis plebes. Hermosos. Jejeje. Bueno. Nos vamos a meter en funciones de accesibilidad. Nos vamos a meter en accesibilidad. Y nos vamos a medir para accesibilidad con interruptores. Ojo. Si este video llega a 50 likes en menos de una hora. Les traigo la accesibilidad con interruptores. Configuración completa. Si llegamos a 50 likes. Como yo lo tengo puesto. Como lo tengo yo configurado. Así que bueno. Si más les gustan mis configuraciones completas. Háganmelo saber. Yo lo voy a tener en cuenta. Vamos a meternos en más ajustes. Acá tenemos poquitas opciones. No son muchas. Pero bueno. Acá donde dice. Vamos por acá. Dice personalizar la búsqueda. Vamos a apretarla acá. Dice búsqueda automática. Lo tenemos activado. Porque cuando lo tenemos desactivado. No nos da la opción. De poder modificar estos segundos. Tenemos 1440 segundos. Demoran en primer intento. 1440. Y cantidad de búsquedas. 1400 repeticiones. Vas a decir. ¿Por qué 1400 de todas? ¿Por qué? Porque vas a poner un DPI de 1440. Ojo. Eso es para que se pueda quedar todo en la cabeza. Y aparte te puedas mover súper bien. Por eso le puse sensibilidad de PC. Porque es lo que vas a obtener. Ya después de haberle puesto eso. No vamos a venir a voz y sonido. Tenemos otro que dice. Tiempo máximo de lectura por elemento. Lo tenemos igual en 1440. Igual lo tenemos activado. Lo que viene siendo. Ignorar las pulsaciones repetidas. Lo tenemos en 1440. Plebes que estaban viendo mis videos anteriores. El que recuerde. Cuanto tenía mis configuraciones. Es muy fácil. Lo que viene siendo. Pantalla. Ignorar las pulsaciones. El que diga. Un aproximado de cuanto los tenía. Le voy a mandar mensaje en Instagram. Y les voy a poner unas alitas. Y aparte de eso. Les voy a regalar el pase de él. El que me diga en los comentarios. Así que bueno. Así es como lo tenemos configurado. No vamos a adentrarnos a más. Solo es esto. Pero claro. Vamos a entrar al DPI para ponerlo. Vamos a mantener sistema de actualizaciones. Un poquito más para atrás. Sistema de actualizaciones. Nos vamos a venir. No necesito navegar. Ahí. Opciones del lanzar alrededor. Vamos para acá abajito. Y 1440. La voy a poner. Ahí. Para que vean como se ve mi teclado. Y hasta se ve pequeñito de las opciones que tiene. Pero bueno. Yo no tengo ningún problema. Porque el Huawei solo me sirve para jugar Free Fire. No me sirve para nada más. Acá tengo mi grabador. Mi editor. Lo tengo en mi computadora. Para los que muchos saben. Tengo una laptop. Ahí edito. Con Adobe Premiere. Y podemos aceptar en 1440. Y así se va a ver súper pequeño. Con la pantalla muesca. Les voy a. Y bueno. Eso va a ser en el próximo video. Porque pues. Parecí no. Que soy muy hablador y todo lo demás. Voy a aclarar algunas dudas. Porque sé que hay muchas dudas. De algunas opciones que algunos no tienen. Así que pues. Los voy a mantener al tanto. Así que bueno gente. Eso es todo. Lo que viene siendo una sensibilidad de PC. Pruébalo. No solo te va a ayudar para tener una sensibilidad de PC. Piensa muy bien al momento de esperar. Porque se va a enfocar. Se va a enfocar. Tu mira en la cabeza. Muy sencillo. Créame. Dígame a mí. Créame. Cómo le hace para moldearte a tus opciones. A tus configuraciones. A tus sensibilidades. La verdad es que. Ya tengo práctica. Aparte de práctica. Ya sé qué es lo que le muevo al celular. Ya sé qué son las opciones. Si yo no me hubiera metido en las opciones. Desde hace dos años. Ojo. Dos años. Yo no sabría nada de esto. Todo esto empezó. Desde el DPI. Yo del DPI me fui metiendo a más. A más. Y me fui adentrando a más. Yo no sé nada. Si otros plebes. O no sé si otros. Que suben configuraciones. O algo del estilo. Suben estas cosas. Realmente no sé. Yo no veo videos de configuraciones. O algo así. No tengo ni en cuenta. Quienes son los que suben videos. Casi no veo ni videos de Free Fire. Solo. Soy yo. React. Simplemente soy React. Así me he llamado siempre. Me despido gente. Bye. Hola. Si conoces a alguno. Que sube configuraciones. Y quieres que le pida PP. Al que sea más etiquetado. Pues yo le voy a mandar. Me voy a intentar contactar con él. Para pedirle un nuevo resumen. Para ver que tal pega. Ojo. Al que consideren que. Sea bueno. O suba configuraciones muy seguido. Ahí yo le voy a mandar mensajito. Y pues a ver. Que se arma. Si es que no se le sube la fama. Y ya saben. Yo soy bien humilde. Le respondo a todas. No me importa la verdad. Solo que a veces no tengo tiempo. Para responder. Pero siempre le respondo todo. Ahí pueden confirmar. A los que le respondo. Por Instagram. Bye.